Florentino Arisa, en cambio, no había dejado de pensar en ella un solo instante después de que Fermín Adasa lo rechazó sin apelación, después de unos amores largos y contrariados, y habían transcurrido desde entonces 51 años, 9 meses y 4 días. No había tenido que llevar la cuenta del olvido haciendo una raya diaria en los muros de un calabozo, porque no había pasado un día sin que ocurriera algo que lo hiciera acordarse de ella. En la época de la ruptura, él tenía 22 años y vivía solo con su madre, Tránsito Arisa, en una media casa alquilada de la calle de las Ventanas, donde ella tuvo desde muy joven un negocio de mercería y donde además deshilachaba camisas y trapos viejos que vendía como algodón para los heridos de guerra. Fue su único hijo, habido de una alianza ocasional con el conocido naviero Don Pío Quinto Loaiza, el mayor de los tres hermanos que fundaron la compañía fluvial del Caribe y le dieron con ella un impulso nuevo a la navegación a vapor en el río de la Magdalena. Don Pío Quinto Loaiza murió cuando el hijo tenía 10 años, aunque siempre se había ocupado del secreto de sus gastos, nunca lo reconoció como suyo ante la ley ni le dejó resuelto el porvenir, de modo que Florentino Arisa se quedó con el único apellido de su madre, si bien su verdadera afiliación fue siempre de dominio público. Después de la muerte del padre, Florentino Arisa tuvo que renunciar al colegio para emplearse como aprendiz en la agencia postal, donde lo encargaron de abrir las sacas y ordenar las cartas y avisar al público que había llegado el correo, izando en la puerta de la oficina la bandera del país de procedencia. Su buen juicio llamó la atención del telegrafista, el emigrado alemán Lotario Tugut, que además tocaba el órgano en las ceremonias mayores de la catedral y daba clases de música a domicilio. Lotario Tugut le enseñó el código morse y el manejo del sistema telegráfico y bastaron las primeras lecciones de violín para que Florentino Arisa siguiera tocándolo de oído como un profesional. Cuando conoció a Fermín Adasa, a los 18 años, era el joven más solicitado de su medio social, el que mejor bailaba la música de moda y recitaba de memoria la poesía sentimental y estaba siempre a disposición de sus amigos para llevar a sus novias serenatas de violín solo. Era escuálido desde entonces, con un cabello indio sometido con pomada de olor y los espejuelos de miope que aumentaban su aspecto de desamparo. 23 de abril, Día del Idioma. Homenaje a Gabriel García Márquez. Señal Colombia. Sistema de medios públicos.